Con la clase de informática. En la clase de informática vamos a trabajar también con los diferentes íconos que hay. En la computadora, en la computadora tenemos un teclado y tenemos una serie de íconos. Cuando presionamos control, 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 control T, vamos a centrar un texto que queremos hacer. Tenemos también diferentes temas, podemos buscar Google, podemos buscar Gmail, Whatsapp, podemos buscar inmensidades de YouTube, podemos buscar en la informática, tenemos una inmensidad de íconos. También yo puedo decir que estos marcadores, yo sé que son marcadores, pero tienen una función, escribir en un tablero. Yo sé que es de una bandera, este es un ícono también, esta bandera la utilizamos para cantar el himno. Tengo también este ícono, ustedes pueden ver que es una tijera, ¿y cuál es la función de esta tijera? Es cortar figuras o imágenes de algo. Yo tengo este celular, este celular, este es un ícono, ¿para qué sirve? Para llamar a una compañera, a la maestra, a un amigo, a una compañera, a un familiar, ¿sí? Vamos a seguir explorando todo en informática acerca de cómo centrar, de cómo borrar, tenemos inmensidades de íconos en la informática. Gracias.